Bienvenidos otra vez a una revisión del ejército. Esta vez en el periodo alto de los mongoles. O una facción que viene en los juegos que no es jugable en el modo campaña. Revisaremos todas las unidades disponibles que son bastantes. Empezamos con los campesinos. Siempre los hay en todas las... Todos siempre están ellos metidos. Luego siguen la leva de lancero. Esos lanceros ligeros. Francamente... Poca... Son poco... Útiles. Útiles. Es que lo digo es tontería. Eso no sirve. Luego siguen los lanceros ligeros. A pie. Una unidad de lanceros mejor. Mucho mejor. Pero está la versión mejorada de esto. Y aquí tenemos a los lanceros pesados. No hay mucha diferencia en cuestión de uniforme. Lo único que estos tienen más armadura que estos. Luego en cuestión de arqueros. Los arqueros mongoles a pie. Una buena unidad de proyectil. Luego sigue el nafatum. Que lanzan a corta distancia unas bolitas que cuando explotan. Pues matan un montón de hombres. Y la moral de los soldados baja. Luego siguen los... La infantería mongola. Miren. Muy útil. Me encantan esos arcos. Se ven muy bien. Y luego... Los arqueros pesados a pie. Una unidad buenísima en combate de distancia. Luego pasamos con la caballería. Que aquí están los lanceros ligeros mongoles. Solamente tienen aquí. Una, dos, tres, cuatro unidades de caballería normal. Aquí lanceros ligeros. Luego los lanceros pesados. Con mucha más armadura. Los guardaespaldas del general. O los escoltas. Y la guardia del Khan. Que también es buena para... Una unidad de general. Tras que tiene 80 hombres. Disculpen. Luego siguen los jinetes arqueros mongoles. Caballería de proyectil. Luego... Los arqueros pesados mongoles. Montados en sus caballos. Y ahora vamos con las... Unidades especiales. Como siempre. Una balista. Una catapulta. Pero en este caso... Tenemos... Un trabuco. Muy bonito. Me encantan. Una bombarda. ¿Verdad? Sí. Una bombarda. Y este hombre... ¿Qué le pasa? ¿Está vomitando? O... Estoy enseñándole el trasero a otra. De todas maneras. Y... Esta arma muy letal. Pero poco... Precisa. En los lanzacohetes. Así que vamos a divertirnos con... Estos caballeros a pie. Que están mejorados al máximo. Simplemente para que duraran un poco. Controlamos a todos. Bien. Empezamos. ¡Oh! ¿Y le dará? No. Falló. Aquí. Una carga. Hmm. Tengo una idea. Todos. Ataquen. Bueno. Ni aún con ese apoyo. Ok. Nafatún. Disparale. Controlar misiles. Fuera del modo escaramuza. Guau. Su denaro la ha muerto. Miren esos hombres con masa. Pero son muy difíciles de matar los caballeros. Y mis campesinos están luchando. Y muriendo horriblemente. No sé ni siquiera dónde está mi general. Sí. General murió pero... Oh, oh. Un duelo. Un duelo aquí. Que lo ganó ese hombre. Bueno. Pues ha ganado. He ganado. Este altercado. Nos veremos en otro episodio. Otro episodio. Oh. Nos veremos en otro episodio. De revisiones. De ejército. Nos vemos.